¿Se acuerdan de los lentes fotocromáticos Rock Bros? que hice un video hace un par de años Era una tarde común y corriente y yo dije, vamos a salir en bici, me voy a poner los lentes Y me quedé con la patita en la mano, prácticamente se partió acá el marco Yo tenía el mejor cuidado, limpieza, lo que tú quieras Pero como siempre, nada dura, nada es para siempre Ni los lentes Rock Bros, no recomiendo pegar, marco de lente no interesa a cualquiera Ya no te va a proteger igual y sobre todo en cualquier momento vas a pasar la vergüenza que se te va a despegar Estos de acá lamentablemente no pegan Así que no solo por este plástico, sino cualquier marco de lente, no recomiendo pegarlo Se rompió, aprende a dejar ir Ahora sí, Siroco Eyewear, el modelo High Quality Este de aquí, el modelo X1 fotocromático con los lentes Belgium, que es Bélgica Viene el estuche que está todo empolvado ¿Qué pasó Siroco? Está como empolvado Bueno, esto viene como un mini manual, un sobrecito de silica Esa es como la garantía Lo más importante Aquí están los lentes Este es suave por dentro con una sedita Y tal cual los lentes vienen en una bolsita ¿Qué es esto? Vamos a verlo Creo que son repuestos para la nariz En la bolsita podemos ver que viene el repuesto Esto es para la nariz Estos son los repuestos de las patitas, de los lentes Y estos no sé, no estoy muy segura para qué son Pero bueno, dos repuestos ahí Viene con su fundita Estuche suave, digamos es una tela Siroco.com Por dentro también como una sed algo suave Con las pititas, digamos, para poder ajustar Vamos a abrirlos Tiene solamente un plástico, un cobertor plástico ¿Por qué yo miro el detalle y soy tan pesada? Porque es unos lentes de más de 100 dólares Los que se ha pagado, así que lente caro En teoría Hay que exigir calidad Mira ahí, ese es el jefe de repuesto también que tenemos Este para la nariz Y se ve aparentemente bien Huequitos acá, huequitos acá Este es para que no se te empañen Lo cual me parece perfecto Y hay como una marca ahí Pero bueno, me interesa Propiamente los lentes fotocromáticos Vamos a ver las patitas Estas patitas, ah, estas son las patitas de Jeve Y mis uñas negras Es que he estado limpiando la bici Pero estas, miras, las patitas Jeve hasta casi Mira, mira, ahí se sale la punta, ves Mira, la punta dura Pero digamos de ahí Jeve Lo cual está bien Este lado igual Este lado solamente dice Siroco El Jeve viene hasta acá Los repuestos justo también son estos Para que vayan a los lados Modelo X1 125-20 Y propiamente los lentes Así, tal cual Es un negro mate No es un negro brillante Así que, eh, está bien Es un poco No es tan diferente Ahora entiendo por qué decían Que este modelo de acá No era tan deportivo Yo, como si se dan cuenta Mis lentes del día a día Son pequeños Un poco menos De lo que son estos lentes Muy grande Muy grande esto Muy grande el lente Y este también es uno Este de acá es uno que yo uso Y, sí, más redondeados Más deportivos Este, obviamente, mucho más deportivo Hacia los lados Digamos este de acá Los Rock Bros Deportivo Por eso este recomendaba Que podría ser para gravel Casual Pero no necesariamente Para un runner, por ejemplo Este marco Es muy grande Para mi cara Estamos tarde Son como las 6 Y ya se está yendo el sol Así que es una mala hora Para probar Realmente si se oscurece Con otros lentes Me quedan Ya lo mencioné mil veces Grandes Pero, en teoría Eso es como se ve, ¿cierto? De repente ni caso le haces Pero Me quedan grandes Que se me van para adelante Y se chocan con el casco Eso me pasa con otro par de lentes también Me iba a parar en esta esquina En estos banquitos Para tomar Una Tomar una toma Para tomar una toma Los lentes ¿Qué hacen ahí los lentes? Mucha gente me da cuenta Que estos niños Dejan cosas botadas Es interesante Obviamente No todos los días Pero es interesante Esos lentes no son Los que estoy hablando Son estos Los siroco Ahí vas a ver Que está medio brilloso Porque obviamente Está sudado Y creo que entre el jebe Y el sudor Hacen que se me resbalen Lo que podría hacer Es ver si los otros jebes Son más chiquitos O rasparlos Estos un poco Para ver Al menos Un poquito de sol Que les da Sí, ¿eh? Sí oscurece Un poquito Pero sí Más rápido Que otros Para no tener Tanto sol La verdad que está Hasta ahora Al menos La luna Hay que probarlos Mucho mejor Paré un rato No sé Si se puede ver Ahí está Mira un poquito El vapor En la punta Entonces Estos huequitos Sirven Pero No tanto O sea Se llena de vapor Así como cualquier Otro Los miles de pares Lentes que usado Lo que pasa Es que los huequitos Están muy alejados De la luna No son tan pegaditos Yo creo que ese es El problema Y más con el casco Encima La verdad que No permite Que entra o salga el aire Y vamos a probar Los lentes Ahí con el avión Pasando Vamos a probar Que tan rápido Se oscurecen Los he traído No me entraba De nada En el bolsito Porque tengo El bolsito muy chiquito Acá Me entraba En el bolsito Así que los trae Bien unos guantes Los lentes Los voy a sacar Voy a setear Todo Los saco Y vamos a ver Cuanto tiempo Nos demora Que se pongan Totalmente oscuros O lo máximo Oscuros Las lunas Las Alison vamos minuto y medio casi y se oscureció rapidísimo o sea ya en menos de un minuto digamos oscuro y lo que está ahorita es ya lo más oscuro que puedas tener súper rápido y se dan cuenta con tratar un poco más cerca si se ve pues por dentro así se te ve no es 100% oscuro si se te van a ver los los ojos obviamente si no quieres que se te vean los ojos tienes que comprarte unos lentes así como estos espejos esa es la única manera digamos que no se te vea casi nada casi los ojos además la gente se distrae más con el reflejo que tratar de mirar los ojos si alguien se pregunta cómo es andar en bici en otoño acá está la respuesta siempre va a ser más bonito en otoño que en invierno porque en invierno se está todo sin hojas y nada está medio nublado el día pero igual los lentes lo siento que se oscurecen un poquitito lo cual está perfecto y los colores bueno este es tal cual el iphone y ya saben que el iphone engaña un poquito pero igual esto es sin los lentes y esto es con los lentes un poquito oscurecidos no están 100% transparentes nunca están 100% transparentes pero para que tengan una idea de cómo se ve con los lentes puestos y ahí si quieren contra el sol no como se ve así medio oscuro mi dedo más claro pero igual medio oscuro porque estamos contra el sol sin los lentes y ahora con los lentes cómo se ve obviamente más oscuro ten en cuenta que no se trata sólo de ver sino también la protección a los ojos yo lo hago porque acá hay un montón de mosquitos mira estoy pasando debajo de un árbol una araña la típica la telaraña que cruza por la cara horrible todo eso corta con los lentes piedritas tierra todo esto te estás protegiendo bueno y a veces realmente se me va la mano muy de noche así es como el iphone lo pone pero realmente estoy así se me va la mano a veces esto sí depende del casco este es un casco cali modelo chakra para uso para trail sobre todo porque tiene la visera los lentes entran perfectos en la cabeza para ponerlos así hasta el hombre araña le quedan grandes los lentes la verdad que yo no los usaría para casa un casual digamos para ponernos para salir a la calle o para correr porque el modelo del marco es muy grande y el no personal para mí está bueno para traer está grande está bonito el diseño pero muy grande para mí no sólo por como se me ve en la cara se me ve tal cual como el hombre araña mucho más grande que mi cabeza digamos pero el principal problema depende del modelo de casco estos son los smith persist y por ejemplo le quedan tan grandes a mi cara de que cuando algún salto o lo que sea suena así se golpea y no me gusta yo digo algo se va a romper se siente incómodo y esa es la desventaja del marco grande con este casco en particular en mi cabeza no la del hombre araña y este otro casco por ejemplo es uno baratísimo de amazon que es el modelo la marca cali modelo chakra ahí me queda en mi cabeza hay mucho más espacio entre el casco en sí este me encajo me encanta que tiene la visera pero el casco el plástico o el material y los lentes hay bastante espacio puedo saltar puedo hacer lo que sea y la verdad que no se golpea nada me queda relativamente bien por eso les digo depende de tu cara depende de tu cabeza depende de tu casco depende de muchas cosas cuando te pones unos o te compras unos lentes de marco grande y sólo porque estamos acá no es un tip no se olviden nunca de que los lentes de sol de medida lo que sea mientras estés usando casco van por fuera de las cintas del casco porque porque si te caes para hacer un accidente la idea es que los lentes salgan volando y no te hagas ningún daño salen volando los pierdes mira cuánto tan caro bueno mi humilde opinión que nadie me preguntó es cuando haya bastante sol trata siempre de salir con lentes de sol cuando está nublado atardecer casi noche puede salir con los fotocromáticos para que tengan una idea nada más cómo se ven el primer hito son unos lentes baratos de mercado luego los rayos en 21 40 luna negra luego los rayos en erika luna verde luego los fotocromáticos de siroco luego los robos que está hasta atrás medio rojito las lunas azules que son totalmente obviamente de sol y atrás lentes de medida comunes y corrientes mirar que ven como se oscurecen algunos vamos ahí con lo poquito de sol que hay allá están totalmente oscurecidos mire estos nuestros dos el de siroco y el de rock bros solo para probar para que vean cómo se ven los lentes fotocromáticos los siroco acá abajo los de arriba los robos como se ven estoy dentro de mi casa pero estamos en la ventana digamos entra la luz solamente por la ventana no van a ser 100% transparentes claritos por ejemplo como mis lentes de medida de la izquierda siempre van a ser un poquitito más oscuros la idea es que los puedas usar tarde noche y como si no tuvieras nada puesto como si fueran totalmente transparentes no es como quedando en la noche me pongo unos lentes oscuros clara no se va a ver nada tan sencillo como eso con estos si lo puedes usar pero ten en cuenta que no son 100% transparentes sin ser mal la onda con siroco pero para hacer 100 dólares que me cuestan he pagado 14 dólares de shipping desde españa hasta acá hay para devolverlos españa otra vez tengo que pagar 11 dólares para devolverlos al final me los quedo los devuelvo chau chau ¡Suscríbete al canal!